Entonces cuando ustedes ya han construido la matriz de ANE marca de su marca, ustedes pueden definir no solamente un estilo gráfico, porque pueden definir protocolos de comunicación, estándares comunicacionales, un modus operandi a partir de valores de marca que son las verdades verdaderas de la marca, pero sobre todo el estilo gráfico. Yo creo que Canva es una herramienta que le está haciendo mucho daño a la PyME, la comunicación de las marcas que utilizan Canva de las pequeñas y medianas compañías que nosotros hemos auditado es totalmente genérica, o sea uno ve una pieza gráfica hecha en Canva por cualquier empresa, una clínica o una empresa fabricante de ropa o lo que sea, vuelvo y repito las empresas que hemos auditado nosotros y uno le quita el logo a esa pieza gráfica y le pone el logo de otra compañía y funciona igual, o sea no tienen personalidad, no tienen alma, no comunican valores de marca, o sea es totalmente genérico y eso es malo para las marcas, es malo porque las personas queremos formar parte de, las personas queremos pertenecer a algo y no queremos pertenecer a algo que no tiene alma, sino algo que conecta con nosotros a partir de valores de marca, entonces con los valores de marca definimos el estilo gráfico de nuestra marca, pero no solamente el estilo gráfico, definimos la forma en que se genera la narrativa, la forma en que construimos nuestras historias, basado todo en valores de marca, esto por ejemplo es algo que la pequeña y mediana compañía de América Latina no está haciendo, o si lo está haciendo o no lo está haciendo bien.